Jugo detox de lechuga y naranjas. Dale un descanso a tu cuerpo con este jugo detox. Para prepararlo necesitarás seis hojas de lechuga de hoja verde y dos naranjas. Introduce los elementos en una licuadora, añade un poco de agua si es necesario y bate hasta conseguir la textura deseada. Si quieres ver otras recetas detox, haz clic aquí. ¡Suscríbete al canal!